...el día, la cual es lo preguntaba por el doctor Sandoval y el doctor Sandoval... ...casi señores consejeros, de todo el pueblo de Salitre... ...era poner en conocimiento de los señores alcaldes que forman el pleno y presentan juntas parroquiales los acuerdos amistosos a los que se ha llegado. Ya eso fue aprobado y lo que queda todavía pendiente es las resoluciones institucionales que están corriendo los plazos, dos temas que se tienen que resolver por arbitraje que están corriendo los plazos, pero en resumen está todo subsanado. Entendemos que como el plazo se termina mañana a las 12 de la noche, más tarde debemos recibir seguramente la resolución amistosa a la que asumo han llegado Durán y Yaguachi, que todavía tienen un... es el único punto pendiente. ¿La no presencia de ellos? No, no, la no presencia de ellos quiere decir que a lo mejor siguen conversando, pero hay dos posibilidades y aún tienen un día de tiempo, o una resolución amistosa o la segunda que sería una resolución institucional que pueden plantear ambos alcaldes, pero no lo sé, en todo caso lo que no pueden hacer es no hacer nada, tiene que una de las dos... o pedir arbitraje y me parece que ya los plazos no les dan para el arbitraje porque tendría que aprobar los árbitros en sesión de consejo, o sea que tengo que convocar otra para mañana, lo cual los tiempos no me dan, ¿no?